Toda la tierra te alabe Señor, te alabe la luna y el sol Toda la tierra te alabe Señor, las estrellas te rindan el amor Todos los reyes del mundo Señor, se postren ante tu esplendor Exúntate en el cielo, la tierra y el mar, estare en una canción Aleluya, aleluya, ha llegado y al reino de Dios Ha vencido el cordón, ha triunfado por armas de amor Aleluya, aleluya, ha llegado y al reino de Dios Ha vencido el cordón, ha triunfado por armas de amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Pues seguimos celebrando que Jesús resucitó Especialmente nos hemos reunido en torno al altar Para pedirle que derrame su divina misericordia Porque este domingo es el domingo de la divina misericordia Hoy que tanto la necesitamos Hoy que en verdad estamos sumergidos En un tiempo muy difícil Debemos con más ánimo y más fe Pedirle al Señor que derrame su misericordia sobre nosotros Que nos acompañe y que esté ahí para nosotros Y nosotros también ser un signo de esperanza y de misericordia Para los demás Por eso, para prepararnos A celebrar estos sagrados misterios Les pido que en un momento de silencio Preparen su corazón Preparen su conciencia y díganle al Señor Señor necesitamos de tu gracia De tu paz, de tu perdón, de tu fe Y pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Digamos en gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Te alabamos, te bendecimos. Dios, Dios, te damos gracias porque inmensa gloria, porque inmensa gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Sobre la tierra, sobre la tierra. Pasas, pasan los hombres, de llena voluntad, de llena voluntad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Señor, tú eres el cordero. Te quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Oremos. Dios de eterna misericordia. Que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado. Con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia. Para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado. La grandeza del Espíritu que nos ha regenerado. Y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En los primeros días de la iglesia. Todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían en la comunión fraternal y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor. Al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían. Y el producto era distribuido entre todos. Según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Maral año Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. Feliz. Ven gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de Israel eterna es su misericordia diga la casa de Aarón eterna es su misericordia diga los fieles del Señor eterna es su misericordia gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia empujaban y empujaban para derribarme pero el Señor me ayudó el Señor es mi fuerza y mi energía y Él es mi salvación escuchen hay cantos de victoria en las tiendas de los justos gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría sea nuestra alegría y nuestro gozo gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia lectura de la primera carta del apóstol San Pedro bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo porque ustedes tienen fe en Dios Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al fin de los tiempos por esta razón alegrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza gloria y honor el día de la manifestación de Cristo porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego a Cristo Jesús ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman al creer en Él ahora sin verlo se llenan de una alegría radiante e indescriptible seguros de alcanzar la salvación de sus almas que es la meta de la fe palabra de Dios te alabamos Señor alabamos ademas aleluia 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 Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, Y no meto mi mano en su costado, No creeré. Ocho días después, Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Aquí están mis manos, Acerca tu dedo, Trae acá tu mano, Métela en mi costado, Y no sigas dudando, Si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús añadió, Tú crees porque has visto, Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, Pero no están escritas en este libro, Se escribieron estas, Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, El Hijo de Dios, Y para que creyendo, Tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, Señor mío y Dios mío, Esta es la frase que deberíamos de repetir, Que más deberíamos de decir, Y al mismo tiempo, La que más debemos de pensar y meditar cuando la decimos, Señor mío y Dios mío, Son las palabras que Tomás le dice a Jesús, Una vez que el Señor, Le muestra, Las heridas, De su entrega, En la cruz. Heridas, Que aceptó con mucho dolor, Pero sobre todo, Con un amor total, E incondicional, Amor que se derramó, Con el agua y la sangre, De su costado traspasado, De su corazón de amigo, Que daba la vida, Por los suyos. Todos sabemos, Que aquel Jesús fue el hombre, Que hace veinte siglos, Murió y resucitó por nosotros. El verdadero Dios, Y verdadero hombre, Que se compadeció de mí, Antes de que yo hubiese existido, Antes de que ni siquiera tú y yo hubiésemos nacido, Él ya había dado todo, Por ti, Por mí. ¿Cómo entender, Esa misericordia, Sin haber sido testigos directos, De su vida en la tierra? ¿Cómo entender, Para eso, Hay que adentrarnos, En la aventura, De saber leer, La escritura, De tener el interés, De conocer la historia, De nuestra salvación, Comenzando, Por la vida de Jesús, Yo recuerdo, Cuando intentaba, Dar clases de, Exégesis bíblica, En Mexicali, Yo les decía a mis alumnos, Tenemos que meternos en el texto, En su contexto, Imaginar y vivir ahí, Para encontrarle el verdadero sentido, A lo que estamos leyendo, Para de verdad, Encontrar la profunda enseñanza, Para nuestra vida, En esa historia. ¿Y saben? Hoy, Eso nos enseñó Tomás, Con su incredulidad, Eso hizo Tomás, Para entender y creer, Lo que la palabra decía, Para entender y creer, Lo que sus amigos le decían, Tomás, Tuvo que adentrarse, Tuvo que, Tuvo que, Meterse, Hasta lo más íntimo, De la realidad de Jesús, Su amigo, Cuando le dice, Aquí están mis manos, Acerca tu dedo, Aquí está, Mi costado, Acerca tu mano, Métela, Y no sigas dudando, Si no cree, Tomás, Entró en el sagrado, Corazón de Jesús, Solo tocando, Las heridas de Jesús, Podemos comprender, Cuánto nos ama, Solo entrando, En el corazón mismo, De Jesús, Podemos entender, De qué se trata, Su misericordia, Familia en Cristo, Debemos pues, Escudriñar y saber, Qué significa, Esto de la misericordia, Para empezar, La palabra misericordia, Viene del latín, Que está compuesto, Por varios vocablos, Misery, Que significa, Misery, Sufrimiento, Desdicha, Cor, Cordis, Que significa, Corazón, Y esa terminación, Ia, Que significa, Hacia los demás, Misery, Cordis, Y significa, Pues, Algo así como, Sentir compasión, Por el que sufre, Sufrir con el que sufre, Ponerse en los zapatos del otro, Sentir en sangre propia, En carne propia, Un corazón dispuesto, A sufrir, Por los demás, Y las lecturas de hoy, Nos revelan, Ese tipo, De corazón, Que sufre por los demás, En Jesús, En Cristo, Y en sus seguidores, En la misericordia de Jesús, En su compasión, Se desborda, Para el necesitado, Un amor, Que abrazan, Hoy lo vemos, En el evangelio, Específicamente, Esa misericordia, Se traduce, En paz, En perdón, Y en fe, Que es lo que Jesús, Les quiere transmitir, A sus amigos, Cuando Jesús les dice, La paz esté con ustedes, Y dicho esto, Les mostró, Las manos y el costado, Los discípulos, Se llenaron de alegría, Son más que un simple saludo, De buenos días, De paz y bien, Yo recuerdo, Mi nina Toña, En paz descanse, Siempre, Para saludar, Decía paz y bien, Como que pertenecía, A un grupo de franciscanos, O algo así, Pero más que un saludo, De decir paz, La paz esté con ustedes, Es compartir, Su mismo espíritu, Que llena de alegría, Donde no la hay, No da la paz, Pasajera y nada más, Como para que tengas calma, Un ratito, No, Nos da la paz, Que ayuda a calmar, Los mares agitados, Las tempestades, Esa paz, Que nos quita la angustia, El temor, El miedo, Ese susto, Que nos causa, La incertidumbre, De vernos vulnerables, Esa ansiedad, Y preocupación, Con la paz de Jesús, Volvemos, A la tranquilidad, De sentirnos seguros, Con su presencia, Y ante el pecado, Y la vergüenza, De nuestros malos actos, Esa paz, Nos regala un toque sanador, Con el perdón, Pues además de paz, Jesús les ofrece el perdón, Él sabe, Que si no, Liberamos, Lo que traemos, Guardado en el pecho, No podremos sentir, Esa paz, Él nos libera, De los odios, De los rencores, De los resentimientos, Él, Trasta hasta lo más, Hondo, De entrar en nuestro corazón, Allí en lo más hondo, Toca nuestras heridas, Y la sana, El problema, Es que en ocasiones, Nosotros somos los que no queremos, Destapar y mostrar, Esas heridas, No queremos remover, El dolor que causaron, No queremos pasar, Por la experiencia de sentir, Esa tristeza otra vez, No tenemos el demasiado valor, No tenemos el valor, Muchas veces por pena, Por cobardía, Porque no podemos perdonar, Porque no quiero perdonar, O lo peor, Cuando no nos queremos, Perdonar a nosotros mismos, Hermanos, Hermanas, Necesitamos el valor, De decirle a Jesús, Sus mismas palabras, También tú, También tú, Señor, Trae tu mano, Y toca mis heridas, Toca mi corazón, Y sáname, Dame el deseo, De cambiar, Mi corazón, Necesitamos, La gracia, De cambiar, Nuestro corazón, De la conversión, Un borrón, Y un cuenta nuevo, Como dicen, Borrón y cuenta nueva, Algo que nos sane, Desde raíz, Y eso es lo que, Precisamente Jesús, Nos regala, El día de hoy, Cuando nos dice, Sus pecados, Son perdonados, Y a quienes perdonen, Sus pecados, Les quedan, Les quedarán, Perdonados, Él nos dejó, Ese bello, Sacramento, De la reconciliación, Porque al final, De cuentas, La misericordia, Resulta, No tanto un esfuerzo, Humano, Sino un don, Gratuito, De Dios, Que hay que pedirle, Humilde, Y sinceramente, Pero necesitamos creérnosla, Necesitamos creer, Que en verdad, Eso puede pasar, Y para creer, La misericordia de Dios, Nos da, La fe, Además de la paz, Y el perdón, Jesús, Que sabe, De nuestra incredulidad, De nuestras dudas, De nuestra desconfianza, A pesar de eso, El Señor, Nos quiere, Hacer ver, Con es, Con su misericordia, Que está con nosotros, En cada situación, Pero como creerle, Sin haberle visto, Todos, En el fondo, Tenemos sin duda, Un santo Tomás, Bien metidito ahí, Como diría mi apá, Ver pa' creer, Uy, Yo ver pa' creer, Hermano, Dice mi apá, Cada rato, Ante tanta incertidumbre, Dolor, Muerte, Tragedia alrededor, Queremos evidencias, Para creer, Cuando en realidad, Necesitamos, Totalmente lo opuesto, Creer, Creer, Para ver, Creer, Para ver, A pesar, De su incredulidad, Debemos agradecer a Tomás, Que no se conformara, Con escuchar a los demás, Decir que Jesús estaba vivo, Ni tampoco con verlo, En carne y hueso, Sino que quiso ver, En profundidad, Tocar sus heridas, Los signos, De su amor, So, El evangelio, Llama a Tomás, El gemelo, Pues yo creo, Que como no sabemos, Quién es el gemelo, Yo creo, Que nosotros, Bien podríamos ser, Ese gemelo, Porque tampoco nosotros, Nos conformamos, Con decir que Dios existe, Porque tampoco para nosotros, Es suficiente saber, Que Dios está aquí, Por más que sea justo y santo, No, Tenemos también la necesidad, De ver a Dios, De palpar, Que Él, Ha resucitado, Por nosotros, Pero como podemos verlo, Como los discípulos, A través de sus llagas, Al mirarlas, Ellos comprendieron, Que su amor, No era una farsa, Y que los perdonaba, A pesar de que estuviera, Entre ellos, Quien lo renegó, Quien lo abandonó, Jesús se mostró, Ante ellos, Y entrar en sus llagas, Es contemplar, El amor inmenso, Que brota de su corazón, Es entender, Que su corazón, Palpita por mí, Por ti, Por cada uno de nosotros, Tener fe, En el amor, Del sagrado corazón, De Jesús, Nos ofrece paz, Perdón, Pero sabemos, Que también la fe, Y eso nos debe dar esperanzas, En estos momentos difíciles, Porque ya, Ya extraño, Mi gente aquí, Y muchos ya están cansados, De estar en casa, Pero eso, Estas palabras, Que hemos escuchado, Hoy nos deben brindar esperanza, Señor mío, Y Dios mío, Aquí estamos, Incrédulos, Y simples mortales, Pero sabemos, Que tú nos quieres ayudar, Señor mío, Y Dios mío, Haznos darnos cuenta, De tu presencia, Y de tu misericordia, En nuestro hogar, Darnos cuenta, Amigos, Porque no sé ustedes, Si se dan cuenta, Pero todo se redujo, A un espacio, Donde teniendo muchas cosas, Dejaron de ser importantes, Y necesarias, Porque ahorita, Con la cuarentena, Teniendo carro, No puedo usarlo, Para algunos, Tener dinero, Y no poder salir a gastarlo, Teniendo ropa, Y no usar más que la misma ropa, Fodonga o la pijama, Porque estamos en casa, Tener joyas, Y ni siquiera, Voltear a verlas, Hoy, Estás, En tu hogar, Con lo básico, Cuidando de ti, Y cuidando, De tu familia, Sin duda, Una lección, Que debemos aprender, Para darnos cuenta, Que es, Lo más importante, De todo lo que tenemos, Que tienes tú, Importante, Si supieras, Lo que tienes, Si supieras, Que tu fastidioso trabajo, Del que te quejas, Es el sueño, De miles, De desempleados, En este momento, Si supieras, Que tu pequeña, E imperfecta casa, Es el sueño, De muchos, Que ni siquiera, Tienen un techo, Donde dormir, Si supieras, Que tu poco dinero, Es el sueño, De alguien endeudado, Que no sabe, Cómo hacer, Para pagar, Si supieras, Que tu hijo, Que tu hija, Traviesa, Travieso, Insoportable, Es el sueño, De aquellos, Que son estériles, Si supieras, Que tu viejo, Tu vieja fodonga, Tu esposa, Tu esposo, Es el sueño, De quien se ha quedado, Solo, Tu vida, Y tu salud, Son el sueño, De alguien, Que se debate hoy, Entre la vida, Y la muerte, Por eso, Más que un lavado, De manos, Todos los días, Y en estos días, En especial, Necesitamos un lavado, De corazón, De alma, De mente, De conciencia, De espíritu, Como decimos, Al recibir la Eucaristía, Agua del costado, De Cristo, Lávame, Agua del costado, De Cristo, Lávame, Sangre del costado, De Cristo, Embriágame, Eso, Es lo que hizo, Lo que hace, Y lo que seguirá, Siendo Jesús, Nos lava, Con su amor, Con su paz, Con su perdón, Nos ama, Y nos seguirá amando, Enséñanos, Señor mío, Y Dios mío, Amarte, Como tú lo haces, Haz que podamos, Usar nuestra voz, Para la bondad, Nuestros ojos, Para la compasión, Nuestras manos, Para la caridad, Nuestra mente, Para la verdad, Nuestro corazón, Para el amor, Pues quien no ama, Huye, Nunca cambia, Repite los mismos errores, Pero para quien ama, Resuelve, Afronta la realidad, Cambia, Mejora su vida, Y la de los demás, De aquellos que lo rodean, Familia, Nosotros, Podemos ser testigos, De esperanza, De amor, Y misericordia, Si nos dejamos, Usar, Por el bendito, Y sagrado corazón, De Jesús, Aprovechemos, El tiempo, Aprendamos, A reconocer, La presencia, De Jesús resucitado, Que sigue haciendo, Presente, Su cuerpo, Su alma, Su divinidad, En la Eucaristía, En este altar, Y con humildad, Que sepamos decir, Cuando lo veamos aquí, Frente a nosotros, Como santo Tomás, Señor mío, Y Dios mío, Sagrado corazón de Jesús, En ti confía, Así sea, Nos vamos a poner de pie, Y con confianza, Con un corazón agradecido, En la misericordia, De nuestro Dios, Hagamos nuestra profesión de fe, Y digámosle confiado, Durante este tiempo de Pascua, El credo, De los apóstoles, Entonces decimos, Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo, Y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido, Por obra y gracia, Del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder, De Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha, De Dios Padre todopoderoso, De ahí, Ha de venir a juzgar, A vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna, Amén, Y confiando, También en su misericordia, Sabemos que, Dios nos escucha, Desterrando nuestras dudas, Alabamos a Dios, Nuestro Señor, Y humildemente oramos, Por las necesidades, Del mundo entero, Nuestra respuesta será, Señor, Escucha nuestra oración, Para la Iglesia, Valvarte de la confianza, En la eterna misericordia, De Dios, Que el don de la fe, Sea compartido generosamente, Con todos los que lo buscan, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Para aquellos, Que sirven en cargos públicos, Que gobiernan, Con verdadera compasión, Por la vida, De los demás, Vulnerables, Entre nosotros, Especialmente niños, No nacidos, Ancianos, Y personas, Con discapacidades, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Oramos por nuestros elegidos, Y candidatos, Mientras continúan, Preparándose, Para que sus sacramentos, Se inicien plenamente, En la fe católica, Y para que sepan, Que todos estamos con ellos, Y esperamos, El día en que se bauticen, Y reciban los sacramentos, De la confirmación, Y la eucaristía, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Oramos por quienes luchan, Contra este virus, En la primera línea, De los médicos, Las enfermeras, Los que trabajan, En los hospitales, Los centros de atención, Los supermercados, Los que entregan, Suministros, A las tiendas, Y todos los demás, Que trabajan, En trabajos esenciales, Para ayudarnos, A todos, A través de esta crisis, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Oramos por nuestras familias, Parroquial, Aquellos que necesitan, Ayuda, O se sientan, Solos, O ancianos, De sentir el amor, De Dios, Y nuestras oraciones, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Oramos por aquellos, Que están enfermos, Con este virus, Y aquellos, Que han perdido la vida, Así como sus familias, Que se sienten, Impotentes, Ya que sus seres queridos, No están con ellos, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Oramos por nuestros sacerdotes, Y religiosos, Especialmente aquellos, Que perdieron la vida, Durante esta pandemia, Y aquellos, Que están sirviendo, A los fieles, En sus situaciones, Actuales, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Oramos por todos, Nosotros, Mientras levantamos, Nuestras oraciones, Hacia ustedes, Para que podamos, Encontrar fortaleza, Y fe, Hasta que podamos, Unirnos, Y celebrar la misa, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Y, Oramos por la intención, Especial de la misa, The wife, And the family, Of John Dyer, Mary Masgay, Joan Vera, Trinidad, Enraúl Rangel, Isidra Graciano, De Pacheco, Señor, Roguemos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Te pedimos Señor, Por tantas y tantas, Intenciones y necesidades, De gente que nos pide, Padre, Pida por mí, Pida por esto Señor, Durante estos días, Muchísima gente, Ha ofrecido sus intenciones, Les pido que, Que las pongan aquí, Ante el altar del Señor, Que Él las escuchará, En especial, También, Esta mañana, Recibí dos intenciones, Muchas más, Pero solo dos con nombre, Así es que esas dos las voy a decir, A Ramón Velázquez Martínez, Que hoy cumpliría años, Pero que ya está en la presencia de Dios, Y también, En especial, Por el aniversario luctuoso, De José Asunción, Ornelas, Ornelas, Chonito, En paz descansa, Todas estas oraciones Señor, Te las ofrecemos a ti, Dios santo y amoroso, Que resucitaste, A tu amado Hijo, De la muerte en la tumba, Escúchanos y concédenos, Que nuestras oraciones sean escuchadas, Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén, Vamos a preparar el altar del Señor, Amén, Amén, Te ofrecemos Padre nuestro, Con el vida y con el pan, Nuestras penas y alegrías, El trabajo y nuestra paz, Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Que ofrecemos Padre nuestro, con el vida y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo estás, cambia su dolor en fin, como al agua en el altar. Que ofrecemos Padre nuestro, con el vida y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada. Por Él. Por Él. Porque Él es el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con una fusión de gozo pascual, los ángeles y los arcángeles, los coros celestiales, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que voluntariamente aceptó, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, buen Señor Jesús, buen Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Randall, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. José Asuncio Nornelas, Ramón Velásquez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios. San José, su casticismo esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Teresa de Ávila, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, Amén, Amén Pues fieles a la recomendación de nuestro amigo Jesús Que nos acompaña y que nos dice Donde dos o tres están en mi nombre Ahí estoy con ustedes Derramando la misericordia Hagamos juntos como familia La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días En nuestros corazones Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Con tu perdón Y protegidos de toda perturbación De toda angustia De todo odio Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz De nuestro Señor Jesucristo Este con todos ustedes Y con tu espíritu Dense como hermanos Como familia Un saludo Verdadero de paz Cordero de Dios Que vivas El pecado del mundo Ven piedad de nosotros Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que vivas El pecado del mundo Ven piedad de nosotros Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que vivas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Yo soy amor Oh Señor Nos reuniremos En tu amor A los hombres Amó Dios Como a nadie Amó jamás Y su amor Tan grande Fue que lo condujo Hasta la cruz Pero más pudo El amor Que la muerte Y el dolor Vencedor Tres días Después Resucitó Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Yo soy amor Oh Señor Nos reuniremos En tu amor A los hombres Amó Dios Como a nadie Amó jamás En la cruz El Salvador Su propia vida Nos donó Y toda la humanidad Es el cuerpo Del Señor Nada puede Separarnos De su amor Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Yo soy amor Oh Señor Nos reuniremos En tu amor Amén 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 Amén. En este momento invito a todos los que desde sus hogares nos han seguido en esa transmisión, que no han podido recibir a Jesús sacramentalmente, le pidan con un corazón humilde y sincero que venga a sus vidas y a sus corazones de manera espiritual. Y los invito a que hagan esta oración conmigo. Pongan la mano en su pecho y díganle, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos a mí espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese comulgado, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lámame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios todopoderoso, concédenos que la gracia recibida por este sacramento pascual permanezca para siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este domingo de la divina misericordia, vamos a recibir la bendición con el santísimo sacramento del altar. Preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús aquí en el altar. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, le vengo a adorar. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento. Jesús, Jesús eucaristía, que estás presente en este sacramento, en este bendito pan, queremos decirte como Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque aún viéndote dudamos de tu presencia, porque aún teniéndote presente en este santísimo sacramento, nos hace falta fe para creer que estás aquí. Señor, te amo. Espero en ti y te pido perdón por todos aquellos que no te aman, que no creen en ti y que no esperan en ti. Y en este domingo de la divina misericordia, hagamos esta oración especial. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer solamente una decena de la coronilla de la misericordia para pedirle al Señor que esta pandemia termine pronto por todas las familias que nos siguen desde sus hogares, que por la sangre de Jesús sean cubiertos de su misericordia y de su paz. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es definitiva y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia, en ti confío. Te pido Jesús que bendigas a todas nuestras familias, que les des esperanza en estos tiempos difíciles y que nosotros seamos un signo de alegría, de que sigues vivo en medio de esta sociedad, bendícenos y bendice a las familias y bendice a todos aquellos que quieran recibir de ti, tu misericordia, tu amor, tu paz, tu perdón, tu bendición. Les diste el pan del cielo, aleluya, que contienen si todo deleite, aleluya. Oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos veredar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente los frutos de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su gloriosa asunción Bendita sea su inmaculada concepción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los cielos y tierra decida una voz Bendito por siempre, bendito sea Dios Bendito por siempre, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios En la alegría que nos da sabernos amados por Jesús Nuestra Eucaristía ha terminado Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Que pasen un feliz domingo Que Dios los bendiga Y sigan fuertes, unidos en la oración Resucitó, Jesucitó, Jesucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Resucita, 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 aleluya, 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 resucita. Resucita, resucita.